Buenos días alegría, buenos días al amor Miren que bonita ardilla, que bonita cola tiene Buenos días ardillita Están en el carro enfrente Hay una puerta, ya tenemos visita amor, una ardillita, bien bonita Irla, irla, irla Ahí está arribita del palo gordo Bueno pues mis amigos, saludos desde este maravilloso lugar Que empiece la aventura de un día más en la vida Y gracias al Señor Dios y al Señor Sol Miren que bonito se trepa la ardilla Ya se me escondió Allá va arriba, mira, allá va arriba Ya la vi, ya la vi Mírala, 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 mírala Mírala que chula Mírala el pájaro, el pájaro Qué hermosidad Con qué facilidad suben amor No, hombre, ahí no nos alcanza nadie Mírala, mírala, mírala Feliz día Viva la vida y viva el amor Dando una caminata mañanera En este bello lugar Con la tita Tita ¿Dormiste? Tres ojos desveladas, tita ¿No te dormiste cuidándonos o qué? Ven, ven tita Ven, ven A ver A ver, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vente Vámonos Creo que mi amor Ya está haciendo los pancakes y el café Ay, ay, ay ¿Es el pastelito macho? Sí Con mantequilla Qué rico Y así para que se sube Para que se ablande Pues no pueden faltar los parquetes En el cafécito, amor En el café Solo hay dos quemadores, amor Solo hay dos quemadores Ni a melón me supo el huevito, ¿no? Pero este pancake, mira San, san, san Sí No, la que ha disfrutado más estos momentos Igual que nosotros de la tita, ¿eh? Esa tita anda disfrutando, corriendo Y disfrutando este momento agradable En este bonito lugar En este bonito lugar ¿Te has disfrutado de este movimiento? Ahí andas corriendo, ¿eh? Eh, eh, eh Vamos A correr Porque ya no va a haber mucho correr Y muy bien vemos Aprovecha 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 y vete a correr Este pancake está delicioso Pero ya sería mucha gula Un dulcecito de estos, amor Pues, ¿qué piensas? ¿Qué pensamos? No, pensé primero Darle las gracias a la familia Sánchez Moreno Por este detalle Y las atenciones De ahí de Morelia Y le vamos a dar un abrazo al cielo Aquí está el Rudy Castro Que nos anda acompañando en la aventura Saludos a mi hermana A todas mis hermanas Aliet Pati Sonia Imelda Al Rudy Al cielo Al Abraham Al Oncho Al Carlos Al Pepe Al Jorge Al Abraham Ya Aquí disfrutando una rica comida Jejeje ¿Qué es Natita? A gusto Corriendo, ¿no? Feliz ¿Qué creen mis amigos? No tenemos venta de garage, eh Miren No tenemos venta de garage Lo que pasa que hoy Se dio el día de acomodar todo Hoy vamos a acomodar Todo el tilichero que traemos Venía bien acomodado Pero en el camino Se fue moviendo Se fueron haciendo unas cosas Luego otras cosas y otras cosas Hoy es de lavar Y acomodar Y seguir la aventura Ahora te lo mostramos Ya que esté bien acomodado el changarro Le han invitado un cafecito Don Pancho Dice Aquí hay pan, Pancho Ahorita a mi señora le voy a hacer un café Sí, mis gracias Ahorita le van a preparar un cafecito ¿Ya cuántos años tiene trabajando aquí, Panchito? 30 años Sí No lo voy a esperar ¿En serio? Qué bueno Ya le toco un desatito Ya Oiga, don Pancho Dígame, ¿qué es aquello? ¿Dónde está la máquina esa? Es un desgrado para la luz Ajá Y si a través del vapor Ajá, sí ¿Ya ves? Sí, llevado caliente La energía de la luz ¿Energía de la luz? Sí Sí, porque todo el día está prendido Toda la noche, ¿verdad? Ajá Son energías renovables esas Son el día y noche Ok Sí Parece que voy en el ferry Cruzando para la paz Con el ruido Sí Pero... ¿Te relaja? Sí O sea que ¿Cuántos años tiene eso ahí? Ya, yo con yo llegué a esta parte ¿Sí? Ya Entonces de ahí sacan energía eléctrica Ajá Con el vapor Con el viento Con el agua Y con el vapor Ajá Esa no me la sabía, ¿eh? Sí Esa es la luz Sí ¿No has oído de unos barcos en el río de Mississippi Que utilizan el vapor? Son... Son máquinas Tienen más... Yo he sabido que con leña también Ajá Que con leña ¿Pero cómo lo abastecen ese? ¿Cómo lo abastecen? ¿Cómo lo abastecen? Lo que pasa es que es pura agua caliente ¿Es pura agua caliente? Es un volcán Ok ¿Es el volcán ahí? Sí Porque allá abajo hay piedra volcánica Aquí es un volcán Ajá Hay muchos volcánes aquí Ah, esta área de volcanes Ajá Pues ahí estamos arriba de la luz Sí Oiga, ¿y por qué hace tanto frío, pues? Sí, pues ¿Le gusta con leche su café? ¿Dónde? Con leche Mira Bueno, hoy vamos a ir a conocer su tierra Sí, vaya Vamos a ir al mercadito ahí ¿Cómo se llama el lugar? Ciudad Hidalgo Sí ¿Muy conocido? Sí 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 Vamos a ir al mercadito A ver qué miramos ahí Sí Para que la gente conozca el bello pueblo de Ciudad Hidalgo Y nosotros también, por supuesto Sí Bueno Seguimos Yo voy a seguir lavando los trastes Como me pusieron a lavar los trastes ¿Cómo lavé? Ajá Déjame una tacita, amor, para darte Ok, yo sigo lavando trastes Y disfrutando de este maravilloso día ¿Sabes que hay que regalarle la cafetera? Tienes razón Pero Pero se la vamos a regalar con un café Esta cafetera es eléctrica Ajá Aquí le echa el agua Lo lava bien nomás Le echa el agua Ajá Hace nomás cuatro tazas de café Ajá El agua la va a echar aquí Esta la metí aquí Acá No, aquí va el agua Ajá Y aquí va a echarle el café Ajá Le voy a regalar el café Son Para sus cuatro tazas de café Van a ser cuatro cucharadas de café Ajá Le voy a regalar un café que tengo aquí Sí Para que se lo pueda hacer usted su café aquí Ajá Ajá Si quiere que sepa canela Échele una rajita de canela Ajá O échele canela en polvo Ajá Mire este es el café Ajá Y le voy a dar unos poquitos de filtros Para la cafetera Sí Ya luego que usted pueda pues ya consigue más Ajá Aquí va el filtro Sí Y le pone unas tres cucharaditas de café Ajá Entonces le llena de agua Primero le llena de agua aquí Aquí Ajá Le pone el café El filtro del café Y ya lo prende Ajá Lo prende Ajá En la mañana Se levanta Y pone su café Y ya mero organizamos el tilichero amigos Vamos a darle una calcamonía Al viejón Ay En la teta Hay unas que se doblan Pero esas no se doblan No Mire Ajá Para que sepa quién se la regaló Sí La familia de Baja Yillos Ajá Ahí está Su regalito Muchas gracias señor Ahí viene su cafecito eh Sí Muchas gracias Y aquí qué lugares hay que visitar Por aquí en el área Está Aquí en este campo Sí Aquí está este Luego están los palos azufras Ok Eh Le dicen currutaco Currutaco Ajá ¿Para enfrente? Sí ¿Qué hay ahí? Ahí termina todo Es también esa Es agua revolcada Sí Pero tiene también ¿Qué se llama? Este Temazcal ¿Temazcal? ¿Qué tan lejos está? Sale la entrada Llega y se regresa ahí la esquina Y todo derecho para allá ¿Qué tan lejos? Como Diez minutos ¿Está pesada la subida? No No Va a bajar, va a bajar, va a bajar Y va a subir, va a subir, va a dar la vuelta Ahí termina todo Y a este campo donde estamos nosotros ¿Cómo se llama? Aquí Este se llama Rancho Viejo Rancho Viejo ¿Qué servicios hay aquí? Aquí Puro para allá abajo Para caminar nomás Para caminar Está todo circulado Alrededor Ok Y Es parte del gobierno del estado Sí Y están las aguas termales Las disfrutamos mucho anoche Sí Las disfrutamos mucho ayer Muy rica Qué bueno, qué bueno Y tienen una tirolesa también, ¿no? También tenemos, sí ¿Qué más hay? Nada más lo que hay Sí Ajá Ok Sí Sí, está muy bonito el lugar Sí Rancho Viejo Ajá, Rancho Viejo Saludos desde Rancho Viejo Vengan y visiten este bello lugar Ya menos limpiamos el changarro Nos vemos Sí Dios me lo bendiga Igualmente, señor Tita Tita, vente Ay Ayúdanos Ayúdanos Bueno, es que sigue la aventura Muchas gracias Los azufres ¿Todo bien en orden? ¿Todo bien en orden? Pues ya organizamos el changarro Teníamos un mes Y lo dejamos todo en su lugar, ¿no, amor? Todo quedó en su lugar Muchas gracias Que les vaya muy bien Gracias Lo disfrutamos mucho, gracias Que bueno para que regresen pronto y traigan más gente Claro que sí Ya está Muchas gracias Todo derecho Sí Ya ve que si disparar por arriba es para la autopista y si baja porque para su ayuda Ok, gracias Muchas gracias Muchas gracias Adiós rancho viejo Qué hermosos paisajes, ¿no, amor? Sí Aquí nos permitieron con la tita Pero aunque no la llevamos al área del albergue, estuvo bien Sí Tú mandas, amor Vale, vale ¿Libre? Libre Sí Pues el desayuno te quedó delicioso, guapa Muchas gracias Y la venita de noche Uff Salgo bien No hizo falta nada más No, no, la verdad que sí Estuvo delicioso Sí Vamos a conocer ciudad y la alma La mesita, la zaranda y el paraguas la puse arriba Ok, bien, bien amarradito, ¿ah? Sí Le puse los dos hinchas que compramos de agua del Tilico Saludos pa' mi compa Tilico Que me eché un cable ayer A ver cómo andábamos Un día andábamos más bien Y hacía falta la buena... Dijo que le entronque Y la izquierda Para la izquierda Cielo bonito Estás oyendo la parrilla de la... Sí Sales de acá Nos hacía falta ese riquecito de... Sí, de hecho lo importamos mucho Muy rico Mira que chulada amor Uuuu Chulada el paisaje Está nevado ahorita en la Sierra de San Pedro Martín ¿En serio? Sí, ahí andaba mi compa Leo Le cerró una buena vida Sí, bien que fue Leo Con el Joel Con el Joel Sí, pues esa... Yo se lo presenté ahí a... Cuando nos vimos en la aventura Los franceses Madre Ciudad de Hidalgo Ciudad de Hidalgo Los malos, los azufres Sí Ay que rico Hotel cielito bonito Qué rico están los zones, ¿y? Sí Sí, estuvo rico el frio amosho también Lo bueno que nuestra casita no se siente No, fíjate que dormía muy a gusto Bueno, pues a mí traía que ¿Qué traía yo? Dos sudaderas, una camiseta, la camiseta de abajo El pantalón calentito, los calcetines Y el gorrito navideño No más Más las tres cobijas Parecía robot, ¿no? Sí, más las tres cobijas Nada, me faltó ponerme los guantes Sí ¡Wow! Miren amigos Miren qué hermosura ¿Y yo cómo dormía, amor? Como un genito, amor Chula ella Sentía que íbamos cruzando el ferry Con el sonido de la La podroeléctrica, ¿cómo se le llama esa? Ah No sé, ¿cómo te dije que era? No recuerdo, pero sí me dijiste No recuerdo Miren mis amigos, qué chula de paisaje No cabe duda, ¿no, amor? México es bello Hermosísimo Y es importante salir uno a visitar y a ver estos lugares Estamos en un país rico Rico, rico Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Dígale que voy pa' Ciudad Hidalgo P衝ar a la salida no nos vemos Regen El E Gracias.